Buenas noches a todos, ¿me pueden escuchar bien? Sí, me escucho bien Ya, bueno entonces vamos a dar directamente inicio ¿Pudieron instalar el programa de AutoCAD o todavía no lo han instalado? Sí, sí, ya está instalado Ya, listo Ya, como les he mencionado en la clase, estas clases son grabadas Cosa que después van a poder repasar Con el que está organizando los cursos no se olviden, le va a pedir su correo De preferencia usen el Gmail Ya que para ver los videos simplemente van a tener que iniciar sesión con sus correos Otra cosa que quería mencionarles es que el ingeniero Lino creo que está llevando la materia de instalaciones electromecánicas 1 Sí, de esa forma vamos a ver nosotros de ver plano directamente Y no complicarnos demasiado Ya que, como se llama, AutoCAD es una herramienta muy poderosa Dependiendo de la aplicación se puede hacer de todo Ya, en primera instancia En mi caso yo estoy, aquí tengo la versión Voy a cerrar esto Tengo la versión 2022 Que no cambia con mucho Lo único que la presentación es lo que está cambiando Hasta el 2021 Era otro formato De aquí para adelante es donde ya cambió el formato Ya Directamente acá, como pueden ver, aquí hay una A Aquí arribita Si lo doy acá Directamente puedo apretar y entrar a New O sea, abrir un nuevo proyecto Al abrir un nuevo proyecto va a aparecer esta ventana Que ustedes deben identificar qué es cada uno de estos Normalmente Nosotros utilizamos este de acá El que se llama ACAT ISO ¿Por qué? Porque esa es una plantilla de AutoCAD Que ya está diseñada en milímetros Ya, o sea, tiene varios parámetros ya preestablecidos Que después podemos configurar Pero directamente Yo les recomiendo ya abrir este Ya Y acá van a encontrar el que es ACAT ACAT normal Ese va a estar en pulgada y pie Ya Mientras este de acá va a estar en milímetros, metros O sea, es unidad métrica Igual, más adelante ustedes ya dependiendo del uso Ya van a poder crear sus propias plantillas Con sus unidades, su tipo de letra y todos los demás ¿Ya? Este es como un fichero Entonces, como primera instancia Siempre van a abrir el que dice ACAT ISO ¿Ya? Lo que está abriendo es una plantilla No es que está abriendo un archivo y lo van a reescribir Esa plantilla siempre va a estar ahí Ya Como pueden ver acá en el AutoCAD Por lo general Es negra la pantalla O gris Anteriormente, en las versiones más antiguas Era totalmente negro Era la pantalla No me acuerdo si en la 11 o en la 12 2012 estoy hablando O 2011 O, esperen 2015 creo que era Que agarraron y lo pusieron en blanco la pantalla Es la única versión que viene en blanco Después ya lo pasaron a este tono de gris Pero ustedes pueden modificarlo y el color Siempre se pudo modificar Pero por defecto Les tiene que aparecer a todos así ¿Ya? Ahora, lo primero que tienen que hacer Antes de hacer un plano O manejar lo que es el AutoCAD Es elegir las unidades Como les dije Este acá ISO está en milímetro ¿Ya? Entonces lo primero que tenemos que hacer Es colocar la unidad de metros Y eso se entra desde acá Aquí como pueden ver Esta misma A que estoy agarrando Cuando lo doy acá ¿Dónde está? Aquí está ¿Vieron? Se vienen hasta Drawing, Utilist Y Unidad ¿Ya? De esa forma van a poder entrar A un panel de unidades Donde van a poder cambiar En este caso a metro Y Los decimales Ahora, otra forma AutoCAD Tiene Como Se desarrolló desde muy temprana edad Empezaron a manejarse por comando ¿Ya? Una era acá Venimos acá Presionamos la A Luego aquí Utilidades Y aquí está Unit ¿Ya? Si está en español Va a decir Unidades Si le doy a este clic Abre esta ventana ¿Ya? Ahora Esta ventana Como les dije También hay comandos En este caso Yo escribiría U N Ahí está Directamente ya aparece El Unit Entonces Ni bien voy escribiendo Va apareciendo Digamos aquí Una lista de comandos Y en mi caso Es el primero ¿Ya? Dependiendo del uso Que ustedes vayan teniendo Algunos comandos ya van a Ser habituales Y van a ser prácticos Les va a ayudar bastante Para ahorrar el trabajo En el dibujo O directamente Y como pueden ver Abre la misma ¿Ya? Entonces De esa forma Se puede directamente Abrir Ahora Como les decía Lo primero ¿En qué sistema? Por defecto Déjenlo en decimal Decimal También en los grados Posición Está en cero Y acá Como les dije La cap hizo Por defecto En 3 milímetros Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? O trabajar en metro Aquí no está meter No está meters Ya En su caso Si lo tienen en español Directamente sería meters Lo siguiente que me pregunta aquí Es ¿Cuánto es la precisión? Si se dan cuenta Por defecto Aparecen con 4 dígitos Después del cero ¿Ya? Si van a hacer piezas mecánicas O piezas pequeñas Está bien ese grado de precisión Pero como yo voy a hacer Obra civil Yo Más que suficiente Con 2 decimales Entonces yo puedo elegir Con cuántos decimales Quiero que se vea Como pueden ver Miren Maneja Hasta la millonésima parte Digamos Así que pueden hacer Piezas microscópicas Hasta esa unidad En mi caso Lo voy a dejar Con 2 decimales Entonces Lo único que cambio acá Es Metros Y 0, 0 ¿Ya? Voy a hacer una pequeña pausa A ver Todos coloquen esto ¿Ya? ¿Pudieron abrir ese panel? Sí, sí se puede ¿Ya? Voy a abrir el chat En un minuto ¿Ya? Vamos a hacerlo más práctico ¿Ya? Entonces cuando vayamos haciendo esto Yo voy a ir poniendo pausas Así digamos Y ustedes en el chat Ponen sí, ok O para Ver digamos Que están atendiendo Y están por ahí ¿Ya? Ahora entonces Lo siguiente que hago Una vez elegí En este caso Los metros Puse 2 decimales Lo siguiente que voy a colocar Es ok Esta parte de aquí No lo vulguen Como pudieron ver Simplemente cambié La unidad de metro Y la unidad de decimal Eso es muy importante Porque si yo no lo hago En un principio Directamente me pongo a trabajar Entonces yo estaría trabajando En milímetros Milímetros Y cuando me toque imprimir Tendría que hacer la conversión De milímetros a metros Que como saben Un metro tiene mil milímetros Para poder imprimir A escala uno cien Uno cincuenta Y se terminan complicando Así que de preferencia Siempre primero Elijan la unidad del papel Lo primero que tienen que hacer Con obra Y le dan ok Ahora Otra vez puedo poner Unit No Un Un Voy a abrir de nuevo Y como pueden ver Ya está con mis configuraciones Que deje por defecto Listo Entonces Una vez estando ahí Lo siguiente que vamos a ver Es estas herramientas O estos paneles Que están acá Ya como pueden ver Cada una de estas herramientas Nos va a permitir Dibujar Toda esta parte de aquí Es para el dibujo Como su nombre indica Draw Toda esta parte Es para modificar Ya En un principio Vamos a ver Solo estas dos pestañas Como pueden ver Aquí directamente Si lo dejo el mouse Sobre cualquiera De eso Se va a desplegar Directamente El comando En sí En este caso Voy a ver Línea A ver Ahí Lo dejo un rato Y ahí aparece Una pequeña descripción De que es lo que hace Ese comando Básicamente Ese comando Línea Hace líneas Entre dos puntos Si se dan cuenta Al presionar El primer punto Cuando coloco El segundo punto Hace una línea Y cuando coloco Un tercer punto Hace la línea Entre el segundo Y el tercero Y así sucesivamente Ya En lo que están En el grupo Preguntando Si la clase Se está grabando Así que no se preocupen De eso Ya Entonces Si Como ustedes pudieron ver Déjenlo ahí A través del mouse Aquí en la parte De aquí abajo Miren Abajo Ahí Abajo de la ventana Dice Línea Si pueden notarlo En mi caso Como está en inglés Va a decir Línea En su caso Va a decir Línea Ya Esos son los atajos De teclado De los comandos Entonces ¿Qué quiere decir? Si yo presiono esto Se habilita el comando Línea Voy a poner un punto Y luego otro punto Quiero entre aquí Y aquí Para cancelar Pueden presionar Escape o Enter Ya Entonces Ahora Como pudieron ver Otra vez le doy Línea Aquí Y aquí Escape Entonces lo que estoy haciendo Es línea Entre dos puntos Ahora Eso era usando aquí Pero como les dije También pueden usar el Línea Entonces si escribo L Automáticamente Su atajo es L En el caso de Línea Presiono Y ya está el comando Enter Ya Como pueden ver Directamente pueden usar Los que están acá O Usar Digamos Los atajos de teclado Yo les recomiendo Que vayan ustedes Practicando Con los Comandos Que van manejando acá Con la ventana Y ya después Cuando se familiaricen Con los comandos Ya comiencen a usar Los comandos En un principio No les recomiendo Pero Es para que vean Que también Se pueden acceder A los comandos Ya Esa es en cuestión De Línea Ahora Si otra vez le doy Línea Miren Puedo colocar Entre No está Ya Entre el punto 1 Si coloco aquí Es Línea Si todavía no presiona Escape Sigo haciendo Línea O sea Ahorita el mouse Solo lo estoy moviendo Si le doy clic acá Ya Le doy clic por acá O sea Clic izquierdo Aquí 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 Escape Ya Entonces El comando Líneas Se va a quedar activo Hasta que termine O cancele Para terminar O cancelar un comando Hay dos formas Apretando escape En el teclado O presionando enter Ya Con cualquiera de los dos Este Cancelan un comando Para cancelar completamente Tienen que presionar Dos veces escape Así que Mejor acostumbrarse Usar escape Entonces Si quieren cancelar Simplemente lo presionan Dos veces escape Ya Círculo De la misma forma Si aquí Como pueden ver Es simplemente Voy a seleccionar El punto central Y luego el radio Pero dentro de los círculos Aparecen diferentes tipos De círculos Puedo elegir Un círculo Desde el centro Del radio Entre el centro Y diámetro O sea Si yo tengo el diámetro Directamente escribo El diámetro En vez de colocar el radio Entre dos puntos Quiere decir Digamos Si hay dos puntos Aquí en mi plano Yo puedo ponerle Esa referencia Y él va a hacer El círculo Sobre esos dos puntos Entre tres puntos Tangente Radio Y entre tres tangentes Ya Entonces Antes de hacer Los círculos Hagan estas líneas Así Al azar Comiencen a usar El comando línea Y en echar Ya ponen su ok O si Ya Les doy un minuto Vayan navegando Manejando Lo que es En este caso El cat Ya Entonces como pueden ver No es difícil Dibujar en cat O sea manejar Ahora vamos a ver Este Cómo manejar el mouse En autocad Ya Porque dependiendo Cómo ustedes lo manejan Les va a ayudar A dibujar Ya Si se dan cuenta Aquí Ya A ver Hagan zoom Hagan zoom Con la rueda Y luego presionando Muevan su plano La mejor inversión La mejor inversión La mejor inversión Que ustedes pueden tener Si van a trabajar En cat Es tener un buen mouse Eso si les voy a recomendar Para algunos Que más adelante Trabajen en plano La mejor inversión Que van a tener Va a ser comprarse Un buen mouse No esos dos mouse Que ustedes han visto Que le dan Un clic fantasma A veces dan doble clic Ya Entonces cuando vean Así esa manito Es simplemente Que está activado El scroll Le dicen scroll O la rueda Ahora Algunos mouse Tienen la opción De tener teclados adicionales En mi caso Yo los tengo Digamos Porque yo uso Bastante lo que es plano Y esos botones Ustedes pueden configurar Algún atajo de teclado Que ustedes más necesitan Como en mi caso Yo necesito bastante El escape Entonces Una de esas Los botones Lo tengo ahí Es simplemente Un atajo Pero no es No es necesario Digamos que lo tenga Para mi Si porque Es más cómodo Nada más Tampoco se compra En ese mouse Que tiene creo 20 botones Ya esa es otra cosa Creo que sepa Fornaia Ya Volviendo al punto Entonces Como pudieron ver Aquí las líneas Ustedes Es simple el comando No hay más Ahora Yo he colocado Así directamente Punto a punto Pero que pasaría Si yo quisiera Colocar con una medida Específica Entonces Otra vez habilito El comando Línea Voy a poner Por acá Aquí Si se dan cuenta Se mueve el mouse Así Y comienza a aparecer Un eje de coordenada Ya voy a hacer zoom Que en este caso Está apareciendo Un ángulo Ya Aquí dice 10 grados 15 Y aparece una medida Ya Si ustedes lo dejan Esto automáticamente Reconoce Las coordenadas Miren A 0 grado A 90 A 270 O sea Cada 90 grados Los perpendiculares Lo reconoce Ya Eso es porque Por defecto Está habilitado De esos ángulos Como pueden ver Ahí aparece Como un segmentado verde Ya Entonces Si yo lo dejo Aquí en el segmentado verde Así el mouse Sin hacer nada Entonces Lo que AutoCAD reconoce Es que esa línea Tiene que estar A 0 grado Entonces Yo necesito Haber una distancia De 300 Quiero que mida 300 Y presiono Enter Entonces ¿Qué es lo que ha hecho? Ha hecho una línea De 300 a 0 grado A ver Voy a presionar escape Y esta línea A ver Vengo aquí Le doy clic a la línea Y luego me vengo a una esquina O sea Sin hacer nada Y ahí dice Mide 300 Ya Voy a acercarlo Entonces Le doy clic Al elemento Ya puede ser un círculo cualquiera Aparecen estos cuadraditos azules Y ustedes simplemente Lo dejan en el mouse En un lado No tienen que presionar Entonces Como pueden ver ahí Es una medida de 300 Ya Ahora ¿Qué pasaría Si quisieran con ángulo? Entonces Simplemente Otra vez aquí Digamos Quiero que esté Que también mida 300 Pero que esté A un ángulo De 30 grados Entonces Cuando estoy colocando ahí Los 300 Para que se pase A lo que es el ángulo Voy a presionar La tecla tabuladora El TAB Que está arriba Del botón mayúscula En el teclado Automáticamente Como pueden ver Se colocó un candado En el 300 Porque ya puse Esa medida Que mide 300 Y me permite ahora Editar el ángulo Ahora voy a poner 30 grados Y presiono Enter Listo Entonces De esa forma Hice una línea De 300 A 30 grados Ya Hagan esos dos elementos Y me confirman En el chat Con ok O yes Hagan esos dos elementos Hagan esos dos elementos Hagan esos dos elementos Listo Ya Como pueden ver todavía seguimos el comando de línea Perfecto, veo que están activos Eso me gusta Ya Entonces, estando aquí en las líneas Ustedes si pueden Si dan a entender En estos puntos hay un punto inicial y un punto final También hay un punto medio De esta línea Pero, ¿cómo voy a poder reconocerlo? Si se dan cuenta cuando voy otra vez en línea Cuando apegue el mouse En este caso a una de las esquinas Miren, me aparece un cuadrado verde Si me vengo al centro En este caso no está habilitado Pero si me voy al otro También aparece un cuadrado verde Un cuadrado verde Un cuadrado verde Cuando aparece este símbolo Cuadrado verde Significa que esto es una esquina de ese elemento Ahora, si quiero habilitar el punto medio Ahorita vamos a ver ¿Para qué me sirve esto? Un ejemplo Si quiero hacer una línea Que de aquí Aquí se cierre Miren Pongo el mouse En este caso Donde aparece el verde Y recién le doy clic Y luego vengo a donde El otro punto verde aparezca Y le doy clic Y en este caso Escape o Enter Y he hecho que haga una línea Desde el final de este punto Hasta este final de este punto ¿Dónde aparecen estos elementos? Están en esta parte de acá Como pueden ver Ahí Le di a esta flechita Que está aquí al ladito Aparecen Estos En este caso Solo está habilitado Los finales En este caso Puedo habilitar también Que aparezca el punto medio Voy a hacer que aparezca Centrado Punto Estos son cuadrantes Entonces Todos estos de aquí Aquí hay perpendicular Tangente Intersección Cercano Entonces Dependiendo Cómo voy a dibujar Y qué es lo que necesiten Yo voy a ir a activar Uno o el otro ¿Ya? Tampoco agarren Y activen todos Digamos Porque de nada sirve Activar todos Porque después Se van a terminar confundiendo Porque Al darle Se van a acercar mucho A un punto Y no vas a ver Si es el final El inicio En las piezas más pequeñas ¿Ya? Así que ustedes Tienen que ver Qué es lo que van a necesitar Y van a activarlo En mi caso Ahora lo que he activado Es el punto medio ¿En qué parte estaba eso? Aquí ¿En cuál estaba? Acá Aquí ve Este cuadrado Aquí hay un triangulito Aquí le da Y se abre esta pestaña Sí, sí Ya lo vi Listo Entonces Habilitamos El midpoint O punto central Si está en español Ahora Cuando le dé el comando línea O cualquier otro comando Miren Ahora ya aparece un triángulo aquí Entonces quiere decir Que Entre este punto Que es el punto central Puedo cerrar con este de aquí Aquí Este central de aquí Y aquí Escape o Enter Entonces de esa forma Ya puedo directamente Colocar a la mitad de esa línea Y si otra vez agarro línea Como esta es una línea Aquí hay un punto también central Aquí hay otro central Otro central Y otro central Lo siento al infinito Entonces Sí Entonces dependiendo del elemento En algunos casos Van a necesitar Un ejemplo Si están haciendo Una habitación Y ustedes quieren colocar Un foco al medio Necesitan los puntos centrales Para colocar el foco En el centro En un plano eléctrico Entonces Ahí es muy importante esto Ya Como pueden ver Directamente Pueden habilitar Cualquiera de los puntos Ya Terminen de hacer Este círculo así De triángulo Y dos triángulos Y ahí te vamos a ver Los otros elementos Ya Ahora Como les decía Que nosotros vamos a manejar Comandos O sea En la vida profesional Van a usar bastante Algunos comandos Para ahorrarles trabajo Este es un panel de comandos Ustedes pueden Aquí en este caso Aparece la flechita Y poder hacerlo más grande Aquí va a aparecer Todos los comandos Que ustedes están utilizando Ya sea con el mouse O con el teclado Entonces aquí Directamente va a ser Como un histórico De comandos Y aquí abajo Pueden escribir también Comandos Voy a bajarlo Más acá Para que no sea muy grande Aquí Como les dije La línea es con LINE ¿No es? LINE Ahí está ¿Vieron? Se auto completa Aquí está LINE También yo puedo acceder Aquí al comando Y ya estoy Con el comando LINE Listo Ya Este yo les recomiendo Que lo dejen Por lo menos Que se vean Tres líneas Para que así Ustedes Cada que estén Haciendo un dibujo Aquí vean Cuáles son los comandos Que se están utilizando Esto les va a ayudar Bastante Para familiarizarse Para que más adelante Ya ustedes van a ver Que es el que más Utilizan cada rato Y como tienen Atajo de teclado Van a ver Que es más fácil Porque Hacer esto de aquí Venir cada rato Hacer línea 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 Más fácil Le presiono La L ENTER Miren L En este caso El atajo Es L Nomás Como pueden ver De línea O puedo escribir LINE O L Ya Si presiono L ENTER Ya estoy habilitado El comando De línea Listo Ahora vamos a ver Lo que es el círculo Ya que tenemos Todas estas figuras Vamos a ver Todos estos elementos Ya El primero es sencillo Es simplemente Un círculo de un punto Y defino el radio Voy a poner Por aquí Le di un punto central Y lo siguiente Que me pide Es un radio Voy a poner De radio 25 ENTER Este es sencillo El otro es igual Dice Centro Y diámetro Entonces lo mismo Voy a poner por aquí Y ahora En vez de colocar El radio Tengo que colocar El diámetro Si era 25 El radio Tendría que colocar 50 Porque en este caso Dos veces radio Es el diámetro Ya Entonces en algunos casos Van a tener ustedes La unidad de diámetro Y en otros Van a tener el radio Así que Dependiendo cual lo utilizarán Ya ven Si usan uno o el otro Ahora Este de aquí Como su nombre lo indica Va a ser un círculo Entre dos puntos Quiere decir que Si le doy acá Automáticamente Cuando ustedes seleccionen Este En este caso Puedo decirle De aquí Aquí Y automáticamente Ha hecho un círculo Directamente Entre los dos puntos Que he seleccionado Otra vez Si selecciono este comando Puedo decirle A ver Entre aquí Y aquí Ya Entonces de esa forma Como yo ya tengo Dos puntos definidos Y puedo hacer un círculo Este de aquí De tres puntos Es muy interesante Esto Cuando utilizan esta herramienta El círculo Se va a hacer Dentro de un objeto Miren Voy a seleccionar esto Van a verlo Más mejor En un triángulo Miren Círculo De tres puntos Ya En este triángulo Aquí En este punto Este punto De aquí Y este punto Ya Entonces si se dieron cuenta Entre esos dos puntos Generó el círculo Voy a borrarlo Voy a hacer Aquí un triángulo Aquí Aquí ya tengo un triángulo Ya Entonces voy a agarrar El círculo De tres puntos Si lo ve En este punto De aquí Este de aquí Y este de aquí Entonces Ha hecho un círculo Que coincida Con esos tres puntos Ya Entonces como pueden ver Encierra el objeto Luego este de aquí Que dice tangente Van a ver la diferencia Con el tangente El de radio No lo vamos a ver Porque no se usa No se usa mucho Pero el de tangente Tangente Si Lo que va a hacer es Generar un círculo Dentro de tres tangentes Ya Pero para usar la tangente Tengo que fijarme Si lo tengo habilitado En este caso La tangente Me vengo acá Como les mencioné En esta parte Se vienen Y aquí aparece El tangente Ya En mi caso No está activo Tengo que activarlo Primero Si no No voy a poder seleccionar Ya Entonces se vienen acá Abren Y habilitan tangente Ya De esa forma Entonces Cuando use este comando De aquí Que es el círculo Que es tangente Tangente Miren Aquí miren Aparece Voy a hacer más un B Aparece como un círculo verde Con una línea Ya Eso indica Que ya agarró La tangente En esta parte Entonces le voy Ahí Le doy aquí Y le doy aquí Automáticamente Como pueden ver Ha hecho Un círculo Sobre esas tres tangentes Y pueden ver Lo que Automáticamente Lo ha cerrado Dentro de ese triángulo Ya Esa es otra forma También de hacer círculo En algunos casos Le va a servir Para cuando necesiten Cortar este elemento Aquí Quieren hacer así Como un arco En esta parte Ya Entonces Les voy a dar un minuto Vayan viendo Todas estas herramientas De dibujo Conjuntamente Con estas de acá Ya Te voy a dar un minuto Ok Gracias. Gracias. Listo. Si tienen duda, no olviden preguntar mientras estemos viendo. Si se quedan con la duda, después van a quedarse con la duda hasta el final. Así que no tengan problema de preguntar. Si tienen mal lo que es el micrófono, pueden usar el chat. ¿Ya? Entonces, como pudieron ver, directamente puedo dibujar. Puedo especificar una unidad como aquí pudimos ver. Colocamos el radio. Colocamos el diámetro. Usamos dos puntos de referencia para hacer esto de aquí, como este de acá. Usamos tres puntos de referencia para hacer el círculo. Y también usamos tangento. O sea, estamos usando referencias de un dibujo para colocar una medida. O si tenemos ya una medida. Entonces, de varias formas podemos hacer un plano. ¿Ya? Como pudieron ver, estos son simplemente elementos. Ahora, lo que les voy a mencionar, como estamos viendo ahora también el mouse. Hay dos formas de seleccionar objeto. Miren. Le doy clic aquí. Así en el vacío, sin nada, sin ningún comando. Y si me voy a la derecha, miren, se pone en color azul. Y si me voy al lado izquierdo, se coloca en color verde. ¿Ya? Tienen que saber identificar para qué es cada uno. ¿Ya? Si hago esto así, miren, ahí. En azul, ese círculo, lo que va a hacer es seleccionar todos los objetos que estén dentro de ese cuadro. Como pueden ver, solo está seleccionando el círculo de arriba, más no el de abajo. Porque el de abajo solo está seleccionando parte del elemento. Entonces, si le doy aquí, aquí le doy el otro clic. Como pueden ver, solo se selecciona esto. Le doy una escape. Ahora, si le doy de aquí. Aquí, miren, hasta esta parte. De la misma forma, esos dos círculos se están seleccionando, más no este de acá. Porque no está dentro completamente. ¿Vieron? Ahora, ¿qué pasaría si de aquí va para allá? Y ya se hace verde, cuando lo hago a la izquierda. En ese selecciona todos los elementos que tocan ese cuadro. En este caso, como pueden ver, ya seleccionó los dos círculos. Y no necesito que estén encerrados los dos. O en este caso, voy a presionar escape. Me vengo desde aquí. Y allá. Entonces, de esa forma, cuando ustedes seleccionan al lado izquierdo, se coloquen en verde. Lo que hace es seleccionar todos los elementos que toquen esa área. Y cuando es azul, todos los elementos que estén dentro, completamente. Como pueden ver ahí, ese círculo con esa figura está dentro, pero más no esa línea con esa otra línea del triángulo. Cuando le doy aquí, simplemente selecciona esto. Eso es muy importante porque a veces quiero, en este caso, quiero borrar este elemento de aquí. Le doy de aquí, aquí, o sea, en azul, o sea, de izquierda a derecha. Y como pueden ver, ya se seleccionó ese objeto. Y lo siguiente que hago es presionar la tecla suprimir, como cuando borran un texto. Y de esa forma, borré ese elemento. ¿Ya? Y en este caso, quiero borrar estas dos líneas. ¿Ya? Puedo seleccionar, darle clic a esta línea y darle clic a esta línea y darle suprimir y se borra. ¿Ya? Pero en este caso puedo dar clic aquí y muevo el mouse para hacia la derecha. En este caso a la izquierda, como ya se tomó un color verde. Y se seleccionó ambas. ¿Ya? Por eso, depende de cómo lo vean en el dibujo, van a ver algunas partes donde va a ser más práctico seleccionar el elemento por el elemento o áreas del elemento. ¿Ya? ¿Ya? En este caso, si yo quiero mover este círculo, tengo que seleccionar ese elemento. ¿Ya? Para eso vamos a usar estos elementos de acá, de modificar. ¿Ya? Como pueden ver, aquí brevemente les voy a indicar para qué es cada uno y después vamos a hacer ejercicio. Este de aquí, como pueden ver que es una cruz con X, nos permite mover un objeto o varios objetos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que me permite seleccionar ciertos objetos en el plano y luego moverlos a coordenadas, a medida o con puntos de referencia. Este simplemente rota un objeto. Si en algún caso tengo alguna figura o un elemento y quiero girarlo a la cantidad de grados que yo necesite, hago el que gire. ¿Ya? En un círculo no tiene efecto porque siempre sería círculo. Este, el trim, la tijerita, aunque no lo crean, ese va a ser el elemento que más vamos a utilizar. Porque nos va a permitir cortar el elemento cuando estemos haciendo dibujo. Un ejemplo, como pueden ver ahí, coloco una puerta y fácilmente con esa tijera lo que ha hecho es cortar el elemento del muro que estaba ahí dentro de la puerta. Después, cuando lo vean el elemento, cuando lo estemos usando, van a ver que es práctico. Este, como su nombre lo indica, copia. O sea, si tienen un elemento pueden copiar el mismo elemento varias veces. Es casi similar a Control-C y Control-V, pero con esto me permite, digamos, seleccionar un punto de referencia para copiar. ¿Ya? Mirror. Este elemento lo que hace es simplemente hacer un reflejo simétrico. Si tienen una pieza y quieren hacer un espejo, digamos, de un elemento, pueden usar esa herramienta. Como pueden ver ahí, lo que está en rojo y lo que está en negro es la mitad de una pieza. Usando el elemento de simetría, lo que ha hecho es generar la otra mitad de la pieza. Este de filet simplemente es cuando, o chaflán le dicen a alguno, es cuando en un elemento que tiene punta, esquina, yo quiero hacer, quiero que sea redondeada, digamos. O sea, como una mesa de un comedor, si se dan cuenta, no son esquimialas, son curvas. Entonces yo puedo definir un radio y es oscuro. Esto es de estirar, que no se usa mucho, la verdad, pero básicamente hace eso, estira un elemento. Esto más que todo lo usarían los que hacen piezas mecánicas. Este sí, este es lo que me permite hacer escala. Si yo tengo una pieza, una mesa, un ejemplo, de una medida específica, yo con esto puedo proporcionalmente hacer que sea más grande o que sea más chico. Si le pongo escala 1.5, lo que voy a hacer es hacerlo 50% más grande. Si pongo escala 0.5, esa pieza se va a hacer a la mitad, digamos. Este array no se utiliza bastante, pero lo único que me permite es hacer matrices. Un ejemplo, si fuera una sala de cómputo, ustedes saben que simétricamente están las mesas de la computadora y los escritorios. Entonces si yo defino un escritorio y hago una matriz, digamos, de 5 filas por 4 de altura, automáticamente pongo las medidas y se colocan de forma simétrica todos esos elementos. Este es para elementos repetitivos, por eso puse de ejemplo una sala de cómputo. Porque un escritorio con una computadora se repite, digamos, en todos los pasos. Y este de aquí, ese vamos a usar bastante, más que seguro mañana, cuando empecemos a hacer ya la casa, los muros. Ese nos va a servir bastante porque con eso vamos a poder hacer los grosores de muros, espaciamiento y todo lo demás. Se van a dar cuenta cuando lo utilicemos. Ese lo vamos a dejar para mañana. Este de aquí, Explode, 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 no sé cómo dicen, Explode alguno. En versiones anteriores de AutoCAD, su simbolito era una dinamita. No sabía decirles por qué lo cambió, así que si alguno por algún motivo abre un AutoCAD antiguo y ve que tiene ahí como una dinamita, así como un explosivo, es simplemente la terminología. Lo que hace es que un elemento que ya está agrupado, lo descompone en sus elementos unitarios. ¿Qué quiere decir? Como pueden ver, ese elemento está constituido por líneas, círculos y curvas. Que tal vez en algún momento lo convirtieran en un solo elemento. Entonces al usar ese comando, lo descompongo y se hacen todos los elementos que conforman ese dibujo. Quieren decir que aquí hay cinco líneas, dos círculos y dos curvas. O sea, cada uno independiente. Para eso, ya. Vamos a ver entonces directamente. Esta de aquí, Mover. Yo voy a hacer esto y ustedes me van a ir siguiendo, para que así no nos estemos complicando. Ya que ahorita solo hice un resumen. Pero ahorita en la práctica es donde ustedes van a ver qué es lo que realmente hace. Cuando le doy aquí el comando, como pueden ver, lo primero que me pregunta dice, seleccione el objeto. En este caso, el que voy a mover. En este caso quiero mover este círculo. Y este otro círculo. O sea, cualquier elemento en el plano. Ya. Una vez elegí los dos elementos, en este caso quise mover. Puede ser uno solo o pueden ser varios. Presionan Enter para confirmar. Ahora, lo siguiente que me pregunta es, especifique un punto base. Punto base quiere decir, desde dónde voy a tomar ese punto. Para mover. En este caso, voy a darle a ver. Aquí, arribita de este círculo. Ya. Y automáticamente, ahora ya se mueve. Lo siguiente que me pregunta ya es, ¿a dónde quiero moverlo? Puedo directamente darle clic por acá y colocarlo arbitrariamente. O en este caso, a ver, usar esto así como les dije, no hay que aparezcan estas grillas verdes. Ahí. Y colocar una medida. En este caso voy a poner 50. Enter. Entonces, lo que hice fue que este círculo, como este círculo, se movieran 50 unidades a la izquierda. Voy a volver a hacerlo, pero lo voy a mover ahora a la derecha. Ya. Presiono el comando Move. Selecciono este objeto. Este objeto. Enter para confirmar. Ahora me dice, especifique un punto. Voy a elegir, a ver, aquí el centro de este círculo. Cualquiera puede ser el punto de referencia, pero el punto simple, lo que quiere decir es que desde ese punto, es lo que se va a mover. Ya sea para la izquierda, a la derecha, arriba o abajo. Ya. Entonces le voy a dar aquí. Ya. Y para este lado. Ya. Y escribo 50. Y luego Enter. En teoría se tiene que volver a colocar donde estaba antes. Perfecto. Ya. Ese es colocando una medida. Y la otra simplemente como les dije, aquí otra vez Mode. Seleccionan el objeto. En este caso este solito. Presiono Enter. Le digo que se mueva desde aquí, desde el punto central o de alguna esquina. Y me lo llevo y lo voy a colocar aquí. Listo. Ya. Entonces ese es directamente moverlo libremente o con medida. Ya. Hagan esta parte de mover cualquier objeto que ustedes tengan, ya sean que sea este triángulo. Miren. Mover. Voy a elegir estos tres elementos. Este, este y este. Que forman mi triángulo. Enter. Voy a elegir punto este de aquí. Y me lo voy a mover por acá. Listo. Ya. Hagan esa parte. Muevan cualquier objeto. No. Y. 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 perfecto, veo que están activos ya, se me gusta como pudieron ver ese elemento nos va a permitir mover cualquiera un ejemplo, si van a hacer una casa pueden mover los focos, pueden colocar un foco y moverlo, centrarlo, o sea, colocar un punto de referencia y en el caso de que tuviera más de un foco ahí vamos a ver en este caso la herramienta de copy copy es similar a mover van a ver que simplemente es la forma de interactuar en este caso cuando le doy copy lo mismo, me dice selecciono un objeto en este caso solo este ya, presiono enter me pide punto de referencia en este caso voy a ponerlo acá pero la diferencia de mover lo que está haciendo es generar una copia entonces voy a poner aquí ahí aquí ahí y ahí o sea, hasta que no presione escape o enter voy a seguir colocando copias de ese mismo elemento ya, escape ya, como pueden ver es similar la forma de interactuar que mover pero la única diferencia es que genera copia el otro simplemente lo que hacía era mover el objeto ya, copiar ahora puedo seleccionar este, este y este triángulo enter le voy a decir que copio desde esta esquina así ¿vieron? puedo mover ahí y lo voy a colocar como estaba aquí antes ahí y otro elemento lo que pone por aquí ahí escape listo entonces de esa forma ustedes pueden copiar un elemento o varios elementos simplemente después seleccionan un punto de referencia o sea con enter y colocan donde ustedes quieran de la misma forma pueden colocarlos con medida o en espacio abierto ya hasta aquí tienen dudas consultas parece que todo está bien ya ahora por si acaso este AutoCAD ustedes pueden ver que todas estas líneas son blancas ya pero en sí en el área de impresión son negra y el plano es blanco aquí si se dan cuenta aquí abajo a la izquierda dice modelo el layout 1 layout 2 voy a abrir layout 1 a ver como pueden ver aparece todo lo que está en el área de trabajo y eso es lo que yo les decía aquí aparece estas líneas que he hecho en negro porque eso es el color de impresión ya así que en AutoCAD ustedes van a ver que eso es este blanco ya aquí esto vamos a ver la última clase que va a ser las configuraciones de impresión esto se llama ploteo una vez estando aquí su plano ustedes ya pueden generarlo en PDF o mandarlo a imprimir ya eso vamos a ver al final porque ahorita yo no sé de qué les voy a enseñar a imprimir si todavía no han hecho un plano ya entonces nos venimos nuevamente aquí en modelo ya eso es porque les decía porque aquí en AutoCAD puedo elegir y usar colores un ejemplo donde se ve en la paleta de colores en esta parte de acá como pueden ver aquí está colores grosor de línea y tipo de línea ustedes han debido ver en algunos planos que a veces hay líneas segmentadas líneas punteadas segmentadas entonces aquí se encuentra esto de grosor de línea si alguno recordará dibujo mecánico han debido ver las medidas 0.2 0.3 0.5 0.7 ese es el grosor del trazo de línea en este caso cuando no está definido la medida del trazo de línea porque no lo especifique en ningún momento esa línea que ustedes ven es la línea más delgada que puede imprimir la impresora en la cual están imprimiendo que quiere decir hay impresoras que tienen alta resolución si ustedes lo imprimen en su plano en una de esas impresoras de alta resolución esa línea que ustedes ven del triángulo y los círculos van a ver delgadito va a imprimirse ahora si este mismo plano lo imprimen en una impresora que su calidad de impresión es muy baja que son los DPI creo que es la unidad van a ver que el mismo plano lo va a imprimir las líneas más gruesas es simplemente por la calidad de la impresión o sea de los inyectores de tinta son más gruesos o más delgados entonces eso es lo que cuando no especifico cuando está aquí simplemente va a ser automáticamente al grosor más delgado de la impresora donde ustedes van a imprimir así que yo les recomiendo que ya vayan colocando medidas por lo general dependiendo del tipo de trazado ya tienen ya están normados por lo general nosotros manejamos 0.18 y 0.20 para las líneas ya dependiendo después los muros y todos los demás elementos ya van a ir subiendo el grosor así que ustedes acostumbrense a colocar 0.18 o 0.20 ya quiero dejar 0.18 y este de aquí tipo de línea por defecto no tiene no está cargado o sea yo tengo que ir cargando aquí y van a ir apareciendo aquí todos los que yo seleccione voy a abrir aquí other load y aquí aparecen todos los tipos de líneas que tiene el autocad ya en el autocad ustedes pueden generar también el tipo de líneas pero no les recomiendo que ustedes empiecen a generar porque tienen una normativa y un parámetro o sea no es directamente crear por crear hay unas configuraciones que se deben tomar en cuenta para hacer un patrón ya y como pueden ver cada tipo de patrón tiene aquí un comando este comando es la definición de ese contexto miren aquí esta línea de gas entonces yo cuando dibujo esta línea aquí va a ser una línea pero en la impresión va a parecer así segmentado gas segmentado gas segmentado gas ya pero para mí es una línea ya simplemente es cuestión visual es cuando lo imprimen claro que pueden verlo aquí en el plano de autocad pero en sí para la autocad es una línea simplemente que cambio sus parámetros esto no lo vamos a ver todavía pero es para que vean dónde está ya esto lo vamos a ver otro día porque cuando hagamos plano vamos a tener que colocar este diferentes tipos de línea para luces enchufes y muros ya lo primero que he hecho simplemente vamos a ver que es esto cambiar el grosor y el color ya como pueden ver aquí hay colores y aquí hay muchos más colores yo les recomiendo que utilicen todos los colores que están acá más no los que están acá ni los que están acá ya ¿por qué no? porque este tipo de patrón de colores cuando ustedes utilizan son colores RGB cuando yo quiera imprimir un plano monocromático quiere decir que esté en blanco y negro si uso estos colores de aquí va el AutoCAD va a respetar este color porque yo le especifique que ese color voy a utilizar en este caso verde digamos aunque yo le diga que voy a imprimir en negro ya ese es el problema que hay cuando usan True Color ya siempre usen esto de aquí entonces si uso este rojo digamos cuando le dé en AutoCAD que lo genere el plano monocromático él automáticamente va a escalar en tono de grises dependiendo el grado de color es como si estuvieran imprimiendo en blanco y negro algo a color ya por eso siempre que elijan un color usen los que están acá ya voy a cerrar esto vienen aquí bueno por defecto ya hay estos que son los que más se utilizan y aquí aparecen los últimos que han seleccionado pero si quieren más colores vienen acá y aparece así que yo les recomiendo usen solo el Index Color estos dos no esto mayormente lo utilizan los arquitectos con cosas visuales u otras temas digamos que quieran mostrar un mensaje digamos de un color rojo digamos de una advertencia y que no cambie aunque lo impriman en negro digamos un ejemplo ya pero nosotros no no necesitamos usar los TrueColor ni los ColourPop ya entonces voy a agarrar y voy a elegir a ver este color está aquí ya aquí está entre rojo y naranja y le doy ok automáticamente como pueden ver ya coloco aquí el código del color y tengo el tipo de línea el grosor del línea entonces cuando yo le dé comando línea miren ahora mi línea ya tiene ese color escape ya entonces ya está utilizando ese color y también tiene ese grosor ¿por qué? porque ya lo especifique acá mientras si selecciono este de acá le doy clic al círculo miren este no tiene color ni tiene línea pero yo puedo cambiarle entonces seleccioné el círculo y vengo acá y le digo que quiero ese círculo de color verde listo y quiero que esté de grosor 0.20 ya escape entonces como pueden ver ahorita esto está activo el el último parámetro que configure ya pero también si le doy aquí aquí me aparece qué parámetros tiene ese elemento ya ahora otra forma si se dieron cuenta que yo ya dibujé todos estos círculos y en vez de estar seleccionando cada uno aquí al ladito miren hay un comando que se llama propiedades o sea basic match o sea esto me va a permitir copiar propiedades si lo doy acá me dice el elemento que voy a usar como fuente en este caso de este círculo ya y luego aparece una brochita entonces quiero este de aquí este este o selecciono así y enter de esa forma lo que he hecho es copiar esta propiedad que es el color y el tipo de línea y el grosor de línea a estos otros elementos otra vez voy a usar este de acá en este caso voy a usar ahora este otro grosor y otro color y voy a usar que sea este círculo y todo esto de aquí enter ya entonces de esa forma puedo directamente ya este copiar elementos o sea propiedades de elementos a otro es que a veces uno se olvida en un principio de colocar los parámetros de grosor color o alguna especificación pero después puede agarrar y hacer subgrupo yo les recomiendo que en un principio como hemos elegido la unidad en metro también elijan lo que es el color y el grosor por defecto déjenlo ahí porque no estamos usando colores pero van a ver que para hacer circuitos eléctricos van a usar un color para el sistema de iluminación otro color para muros ventanas otro color para puerta otro color para toma corriente se ve más bonito y es más visual digamos ya hagan esta parte de color y grosor de línea y me confirman con un ok ya aquí voy a hacer una pausa unos minutos y y y y Por si acaso les recomiendo En el chat pongan su nombre y registro Simplemente como una lista va a quedar Abren el chat de Meet Y colocan ahí su nombre y su registro Mientras tanto como les decía Ustedes pueden directamente Elegir un color Un grosor de línea Y tipo de línea El tipo de línea se lo vamos a dar después Pero aquí podemos elegir tipo de línea Y el match lo que me permite simplemente es Copiar propiedades Eso es muy importante Como pudieron ver ya hemos visto varias herramientas En las cuales ya podemos directamente Manejar o navegar básicamente lo que es el AutoCAD Ahora En el AutoCAD tenemos la opción De poder usar regla Un ejemplo Miren aquí pueden ver esta reglita de acá Si le doy acá Miren aparece una Como una cruz Pero si lo pego acá Miren lo meto aquí dentro del triángulo O sea no estoy presionando clic Solo estoy moviendo mi mouse Miren ahí me aparecen las medidas de cada elemento Más los ángulos Si lo coloco aquí dentro del círculo Miren aparece el radio de este El radio de este Aquí dentro de un triángulo Esto me va a permitir digamos Para poder hacer unas medidas A veces estoy haciendo un plano Y quiero saber las medidas que estoy colocando Ahorita solo lo estoy moviendo al mago ¿Dónde era eso del tipo? Ya voy a presionar escape Es acá Esta reglita que ven aquí amarilla Está en utilities Ya Listo Ya Eso les va a servir bastante Porque un ejemplo Tal vez coloquen un círculo Y Y no saben si realmente pusieron esa medida Entonces de esa forma Ya pueden corroborar realmente Que usaron esa medida Como pudieron ver Todos estos elementos Yo no los hice a medida El único que hice a medida Fue esto 25 Y nada más Todos los demás Los hice a mano alzada Este no es un triángulo isósceles O equilátero Ninguno de los tres ángulos es igual Como pudieron ver Directamente tenemos la regla Y ahora Voy a cerrar esto Pero no Lo voy a dejar ahí Ya Como les decía Directamente Pueden usar Lo que es el zoom Y ahora Vamos a ver otra herramienta También usando el mouse La ruedita O el scroll Cuando ustedes presionaban Me permitían movernos Ahora Si lo presiono dos veces Como si fuera Un Este Un clic Miren Dos veces de clic Eso Voy a poner por acá A ver Dos veces de clic Ya Entonces Si ustedes Al scroll Lo presionan Dos veces seguidas Lo que va a hacer es Un zoom De todo el área de trabajo Automáticamente Se va a mostrar Todo lo que ustedes tienen En el plano Un ejemplo Si me vengo por acá Así por acá Y presiono la ruedita O sea O lo pierdo mi plano Estoy por acá Y no sé dónde quedó mi plano Entonces lo que hago es Presiono dos veces el scroll Y automáticamente Se hace un zoom En el área de trabajo Ya Eso le va a servir Porque en un principio A veces Así van a estar navegando Y lo va a hacer tan chico Que después no se van a dar cuenta En qué parte está su plano Así que si le dan doble clic A la rueda Automáticamente va a ser un zoom Ya Esa es otra función del mouse Para que vean que Un buen mouse Va a ser una buena herramienta Si tienen un mouse Este De esos simples Tanto presionar la rueda En algunos se daña Aunque no lo crean Esos que son Este Esos pequeñitos No es sensible Se terminan dañando Para uno que maneja AutoCAD Ya Entonces ya vimos Otra función Lo que es del scroll Ahora AutoCAD Por si acaso Aquí hemos visto Esta ventana Aquí abajo Que en algunas cosas Está activa Y otras cosas Que no Como habilito O deshabilito Cada estas funciones Aquí como pueden ver Al último De la derecha Aparecen como tres líneas Y aquí aparecen Los que están tiqueados Son los que están Aquí en el panel Ya Si alguno de estos De stiqueo En mi caso En los de ustedes No aparece este Que es coordenada Yo en mi caso Lo he habilitado Ya Es para que Dependiendo de donde está El mouse Miren Aparece las coordenadas X y Y Z aparece cero Porque esto es un plano En 2D O sea Esta es la medida En el espacio Ya Entonces presionamos Esta de aquí Y ustedes pueden habilitar Ya Otra que no está Habilitado En ustedes Y yo lo he habilitado Es esta de acá Donde se llama Donde está Grosor de línea Aquí está Línea white Este Ustedes no lo tienen Habilitado En mi caso Yo lo he habilitado Porque Es este comando De acá Que aparecen Como tres líneas Ya Esto lo que me va a permitir Es como les dije Vamos a usar acá Diferentes tipos de líneas Un ejemplo A ver Este triángulo Voy a colocar Que sea de un espesor De 0.5 Ya 0.5 milímetros De grosor Listo Pero ustedes Aquí lo ven Que es simplemente Una línea Ya Entonces cuando yo presione Este de acá Lo que va a hacer Es mostrarme El grosor real De cada elemento Como pueden ver Ahora si aparece Es grueso Esto no Porque como es 0.18 Y 0.20 Básicamente es una línea Ya Entonces de esa forma Yo puedo habilitar O deshabilitar La parte visual En algunos casos Me va a servir Para cuando use Diferentes grosores De línea Ya Incluso en el área De impresión Cuando ustedes van a imprimir Pueden habilitar Que lo imprima así O que respete El grosor De cada línea Y lo va a imprimir Con el grosor Que ustedes han especificado Cada línea Ya Entonces de esa forma Ustedes pueden corroborar O ver De forma visual Ya Entonces El que es aquí Se vienen aquí Las tres líneas Del final Este que dice Línea O grosor de línea Si lo tienen en español En mi caso Yo lo he habilitado Y el primero De acá Que es coordenadas Ya Los demás Son por los que están Por defecto Ya Si alguno quiere activar O desactivar alguno Puede ir activando O desactivando Yo les recomiendo Que hagan Que sea Antes de modificar Algún parámetro O con su teléfono Lo tengo en una foto Para ver Cuáles eran los parámetros Que tenía Para que así lo dejen Como estaba antes Ya Este de aquí Que ven acá Esto simplemente Es para cuando Se dedican Netamente a tocar Lo único que hace Es zoom Para aprovechar Y usar toda la pantalla O sea Lo que es esta barra De aquí abajo De navegación Que ven acá Desaparece O sea Se amplía El AutoCAD Y usan toda la ventana Desde su computadora No es muy útil Pero Para algunos Sí Para tener un poco Más de espacio Es que En las versiones De Windows 7 Esta barra Era más grande Era hasta por acá En la del Windows 10 Ya la hicieron Más pequeña La barra De aquí abajo Así que no hay Mucha diferencia Si lo habilitan O no Este de aquí Este Siempre van a ver Que está activo Este simplemente Cuando estamos Utilizando lo que Es el AutoCAD Aquí 2D Cuando veamos 3D Se maneja Este Basic Y este Cuando se modelan Las piezas En 3D Ya No les recomiendo Pasarse a 3D Porque todos Estos paneles Y estas herramientas Se cambian Se modifican Porque aquí En vez de que aparezcan Estos elementos Para hacer líneas Van a aparecer Elementos Para hacer Elocuidales Este Esferas Cubos Cilindros Porque estamos Trabajando en 3D Ya Si a alguno Aquí le aparecen Elementos 3D Se viene aquí Al engrane Y Tiquea El Drawing Y el Note Ya Entonces cuando lo ven Aquí automáticamente Se va a cambiar El AutoCAD Otra vez a 2D Algunos por Este Navegar O ver las configuraciones Que tiene Por error Se pasa a 3D Y después no sabe Cómo volver a 2D Ya Entonces simplemente Le dan aquí A la engrana Y ya está De aquí Nos vamos a ir A este Que hemos visto De acá Ya Este de aquí Como les he dicho Simplemente Le va a permitir Seleccionar O que aparezcan Esos puntos Aquí en estos elementos En las esquinas Si fuera este triángulo Esta línea Acá Acá Este de aquí Es punto central Simplemente Si aquí hay una línea Va a aparecer El punto central Acá Entonces cuando pueda Dibujar Puedo usar ese elemento Como punto de referencia Este es geométrico Center Este le va a servir Bastante Un ejemplo Un cuarto Que es de 2 por 3 metros Con ese punto Yo puedo definir Donde está en el centro De un cuadrado O un rectángulo Y colocar un foco Node Lo único que hace Es seleccionar Cuando son puntos Digamos En AutoCAD También puedo colocar En vez de poner líneas Puedo colocar puntos Ya Esos puntos Se encuentran acá Se van a Driving Draw Y aquí abajito Va a aparecer Una ventana de puntos En algunos casos Es útil En otros no Ya Pero este es para que se habilite Esto de los cuadrantes Si ustedes recordarán Un círculo Aquí tienen Los cuadrantes Que están a 0 grados A 90 A 180 Y 270 grados Si yo habilito esto Me van a aparecer Las cuatro esquinas Del círculo Entonces yo puedo hacer Una línea Que parte de aquí arriba O de aquí En uno de estos lados O de acá abajo Entonces me van a aparecer Esos puntos de referencia Miren Voy a habilitar este Para que vean Cuadrante Y cuando quiero hacer Una línea Miren Ya aparece ese rombo Ahí en el círculo Entonces yo puedo darle clic aquí Entonces yo ya sé Que está a 90 grados Si me vengo aquí También a 0 grados O me vengo acá A 180 O a 270 Entonces ya puedo seleccionar Este elemento Miren Ahí está Y le digo Hasta acá Entonces eso es lo que me permite Hacer los cuadrantes Me hace aparecer Las cuatro esquinas Del círculo A cada 90 grados Ya Entonces en algunos casos Van a utilizarlo En otros no Por si no lo vayan a activar Todo Ahora Este que dice Intersección Simplemente Hace una referencia A esto Voy a hacer una línea De aquí Aquí Y otra de aquí Ahí Si se dan cuenta Aquí hay una intersección Entonces si yo tengo habilitado El comando intersección Entonces esta intersección De elemento También es un punto de referencia Que puedo utilizar Entonces Ahora voy a colocar Voy a hacer En color Magenta Ya Entonces Cuando agarre La línea Miren Puedo seleccionar La esquina O sea Al principio O el final De estos elementos No estoy presionando Simplemente estoy moviendo el mouse Puedo seleccionar En la parte central Que aparece un triángulo O sea Cada elemento Tiene su símbolo En la parte central De círculo Los cuadrantes Aquí aparecen como rombo Los centros Aparecen como punto Y la intersección Miren Ahí está Aparece como una X Entonces ya puedo usar Este elemento Entonces yo le doy clic acá Y ya estoy utilizando Que voy a usar Una línea Que parta En ese punto de intersección Y se venga A esta esquina De este cuadrante Enter Ya Como pudieron ver Aquí usé El elemento del cuadrante En el círculo Y la intersección De estos dos elementos Para hacer una línea Entre estos dos puntos Por eso es lo importante Que yo les decía Que dependiendo Que van a utilizar Activen O apaguen Perpeticular Casi no se utiliza Tangente Es poco probable Cercano Este si lo van a utilizar Bastante Miren Voy a darle cercano Lo que hace Simplemente Cuando le dé En este caso Ver un elemento línea Miren Aparece esto Como el símbolo Del reloj de tiempo Lo que hace Simplemente Es que cualquier parte Del elemento Ya puedo seleccionar O sea En este caso Le voy a dar acá Y quiere decir Que la línea Va a partir Desde ahí O sea Hasta donde yo quiera En este caso Quiero que vaya Hasta el punto final De acá Ya Enter Lo que ha hecho Es que Ha agarrado El elemento Que parta Justo de la línea En ese punto Ya Aunque no tengo Una medida específica Pero lo que ha hecho Es partir Desde este elemento Y A ver con más Extensión Intersección Ya Ahora Para ver más específico El elemento Ustedes pueden venirse aquí Donde dice Object Snatch Settings Y lo que va a hacer Es abrir el panel De configuración Voy a abrirlo Ya Entonces aquí lo pueden ver Más visual Digamos Como pueden ver Eso es lo que yo les decía Lo que son puntos finales Aparece como cuadrado Puntos medios Aparece como triángulo Centro Como círculo Los cuadrantes Como rombo La intersección Como X Tangente O sea Estos son los simbolitos Que van a aparecer Cuando te metes Acercando un elemento Ya Para que Ustedes puedan verlo Esto Estas dos Tienen que estar activos Ya Como pueden ver Ahí aparece Un atajo de teclado Que sería el F3 Y el F11 Ya Si presiona el F3 Lo que hace es apaga Si presiona Nuevamente enciende Y así viceversa Lo mismo esto Así que yo les recomiendo Que estos dos de aquí Estén en azul Ya Que es lo mismo Que presionar F3 Y F11 Voy a cerrar esto Miren Ahora si lo apago Y ahora quiero hacer Una línea Miren Ya no me aparecen Los puntos De referencia En nada O sea Ya no me aparece nada Simplemente Yo estoy dibujando Sobre el plano ¿Ves? No puedo colocar aquí No puedo decirle Que hasta aquí Va a ser la línea A diferencia Que si lo tengo activo Voy a activarlo Le doy clic acá Ahora si Miren Como pueden ver Ya me aparece ya Entonces ahora Yo puedo agarrar Y decirle ahí A ese punto Y en este punto Ya Por eso es muy importante Esta herramienta de acá Ya Vayan haciendo Este Utilizando cada uno De estos elementos Y usen línea Para cerrar Entre puntos Entre puntos centrales Entre intersección O tangente Ya Para los que Todavía les falta No olviden En el chat Dejar su nombre Y registro No es necesario Que lo vuelvan a escribir Dos veces Ya Automáticamente Cuando terminemos La reunión Él me va a generar Una lista del chat Así que yo De ahí Nomás lo depuro La lista Salta Los about Gracias. Ahora vamos a ver lo que es el comando este de aquí Para dibujar rectángulo porque es el que vamos a utilizar mañana Vamos a empezar a hacer lo que les decía ya, plano directamente Como pueden ver, con dos puntos de referencia se hace un rectángulo De aquí a aquí, listo O especificaría una medida, un ejemplo quiero que sea de 100 Tabular 50 Enter Entonces de esa forma yo ya coloqué con una medida específica Que es 100 por 50 O con dos puntos de referencia en un plano Mañana vamos a empezar directamente a colocar con medida Ya porque vamos a hacer plano y nosotros tenemos que trabajar bajo medidas Así que yo les voy a pasar un PDF por la tarde Para que así lo vean ahí el plano con todas las medidas Y luego vamos a ir viendo lo básico y construyendo el plano Ya, ¿por qué les digo esto? Miren, porque acá como es un cuadrado Quería mostrarles esta herramienta que es este filet O chaflán que le dicen algunos O chaflán que le dicen algunos aquí también Pueden cerrar con una línea recta a la esquina o hacer la corbeada Ya, voy a hacer otro cuadrado por acá Que mida 100 por 100 100 Presiono la tabuladora 100 Enter Entonces, ahorita me acerco a este cuadrado Y voy a usar ahora esta herramienta Esta herramienta como les digo Me va a permitir hacer que estas esquinas En vez que sean cuadradas Puedo hacerlas con pequeñas curvas Ya, si se dan cuenta Antes de que seleccione el elemento Miren aquí abajo Por eso les decía que esto lo amplíen un poco Miren Dice radio cero Esta no tiene radio Si yo le quiero dar Como tiene radio cero Lo único que va a hacer es Dejarlo así nomás Entre líneas ¿Por qué? Porque radio cero es una intersección nomás Entonces voy a colocar aquí Como pueden ver Estos elementos Estos comandos Una de las letras está en azul En este caso dice R Puedo escribir aquí la R O mejor presiono aquí Más fácil para mí Listo, se habilitó R ¿Cuánto voy a poner de radio? Voy a decirle que sea de radio 10 Ya Enter Ahora si se dan cuenta Ya otra vez el comando sigue activo Pero la única diferencia es que ahora el radio ya mide 10 Ya Entonces si le doy en esta línea de acá Y luego esta línea Miren Lo que ha hecho Ha hecho Un filet Con radio de 10 A ver si me vengo la regla Mira ahí está De radio 10 Entonces de esa forma Un elemento que tiene esquinas Yo puedo hacer que tenga curva Un ejemplo Tal vez quiera dibujar una mesa Para después meterlo en mi plano de AutoCAD No lo voy a hacer cuadrado Tal vez tenga esta curva Ahora Si le doy nuevamente al comando Aquí Que es el filet Notarán que Automáticamente mantiene El último parámetro de radio En este caso Como estaba 10 Entonces Yo puedo simplemente usar esa medida Entonces lo doy de acá Ahí Listo O sea no estoy colocando la medida Porque ya está el parámetro Otra vez presiono acá Como pueden ver Sigue 10 Aquí Y aquí Si presiono nuevamente Y quiero cambiar el radio Entonces otra vez presiono radio Ahora quiero que sea de radio 5 Enter Y ahora voy a ir aquí Aquí Entonces como pueden ver Este quinita lo hizo de radio 5 Mientras estas son de radio 10 Ahora si otra vez quiero darle Fíjense aquí Mantiene lo que es el último parámetro De configuración que ustedes dejaron Ya Así que Ustedes pueden directamente Colocar Comiente Ahora Si hacen un rectángulo Con curvas redondas Y hacen un pequeño detalle Ya tendrían una mesa Ya O sea Vista superior Ahora Este comando de aquí Vamos a ver ahorita Ya aprovechando que tenemos un rectángulo Miren ¿Qué es lo que hace? En este caso Me dice Que especifique una distancia Distancia Lo que va a generar Es un elemento paralelo A una distancia específica Un ejemplo Voy a poner A 10 unidades Enter ¿Qué elemento? En este caso Este cuadrado Ya Le doy clic Ahora miren Si me voy para afuera Hace esto O si me voy para adentro Entonces lo único Me dice Para hacia aquel lado Va a hacer Este otro elemento 10 unidades más grande O 10 unidades más chico ¿Ya? Si lo coloco para hacia el centro Ahí está Si lo coloco para afuera O sea estoy moviendo el mouse nomás Y presiono clic acá Y ahí se está Como pueden ver Sigue activo Entonces si lo doy acá Ahora lo hace Otra vez aquí Para 10 Si lo coloco acá No pues porque lo está poniendo Encima de este otro Ahí está Escape Lo mismo Si otra vez lo doy acá Por defecto Siempre está la última unidad Ahora quiero que esté a 20 20 unidades Si lo doy aquí Ahí está Aquí Entonces de esa forma Lo que está haciendo Esto es un offset ¿Cómo se llama? Claro Un offset O un desfase Del elemento A una medida específica Esto le va a servir bastante ¿Por qué? Un ejemplo Si yo tengo un cuarto Voy a poner aquí el rectángulo ¿Ya? Que está muy grande la medida Voy a hacerlo más pequeño Más pequeño Que mida 10 metros Por 5 ¿Ya? Esto mide 10 por 5 ¿Ya? 10 por 5 Entonces si yo le doy aquí Obser Yo sé que el muro Mide 0.22 0.20 diré O sea es por 20 centímetros De espesor Y le digo Del cuadrado Acá Entonces básicamente Ya hice Un cuarto Y el grosor de muro ¿Ya? Entonces para eso Nos va a servir bastante O si agarro aquí Hago una línea Demos entre Aquí Y aquí Que es una división De un cuarto Si uso este elemento Ya está 0.20 ¿No? Entonces presiono Enter Y le digo Este elemento Esta línea Aquí Como pudieron ver Básicamente ya pude Hacer líneas paralelas A una distancia De 0.20 Que es el grosor del muro Y ya hice dos cuartos Entonces toda esta parte De aquí serían los muros ¿Ya? Listo Entonces hagan esta parte más Para ir concluyendo Los que terminen Esta parte de acá Del cuadrado Y usar el chat Flam Este Ponen en el chat Ok O listo ¿Ya? Ok 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 Gracias. 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 De lo que hemos visto hasta ahora, ¿tienen alguna duda? ¿O todo bien claro? Es solo práctica, como pueden ver, ¿no? ¿Calarse? Ah, ¿quieres hablar? Levantaste la mano. Disculpa, para hacer el empalme o lo que es el radio en el cuadrado, ¿cómo lo hiciste? Ya, este cuadrado voy a usar. A ver, sí, este cuadrado. Ya. Primero ten en cuenta, mira, voy a ver este cuadrado cuánto mide. Presiona esta regla. Mide algo de 200 por... Ya, 200, 200. Ya. Es que como no puse medida, si tu cuadrado es muy grande y tu radio es muy pequeño, no lo vas a ver. Casi va a ser un punto. Ya. Entonces, como este 200, o mejor para no echar pelo, voy a agarrar un cuadrado nuevo. Le doy clic acá. Lo muevo acá el mouse. Solo lo estoy moviendo. Y voy a colocar que mira 100. Presiona tabuladora. 100. Y enter. Ya. De esa forma hice un cuadrado de 100 por 100. A ver, si veo la regla. Efectivamente. Ya. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es usar la herramienta chaflán para hacer de radio 10. Entonces, le doy acá. Aquí donde dice Radius. Le doy clic. Aquí escribo 10. Enter. Y ya está habilitado. Entonces, simplemente ahora tengo que decir entre qué línea con qué línea. En este caso, este con este. Listo. Ahora, si presiono nuevamente aquí el filet. Automáticamente ya está con esa medida que coloqué que era 10. Entonces, simplemente le digo de aquí. Aquí. Otra vez de la herramienta. Aquí. Aquí. Otra vez de aquí. Y aquí. Esa era tu duda, ¿no? Sí, esa era. Gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro compañero? Ya. Entonces, este. Hasta aquí vamos a verlo hoy. Ya. Deme un minuto. Les voy a mostrar algo. ¿Dónde está? A verlo. A verlo. A verlo. Ya. ¿Vieron? Como pueden ver Ahí está Este es el plano de una casa Pero no vamos a hacer este Porque este le tomaría bastante tiempo Voy a buscar uno más simple Pero para que vean Que está conformado por elementos Como pueden ver aquí están Lo que es este encuadrado Aquí están las ventanas, las puertas Todos estos elementos Vamos a ir viéndolos como se van armando Y para diferenciarlos Yo les coloqué colores Como pueden ver aquí las puertas están de color magenta Las ventanas de color amarillo El tablero eléctrico lo puse de rojo Y aunque no puse la instalación eléctrica Pero aquí están Pueden clicar los símbolos Como pueden ver estos son símbolos eléctricos Que están conformados por elementos geométricos ¿Ya? La acotación El texto Eso también lo vamos a ver Así que no se preocupen Porque dependiendo del plano que van a utilizar Ustedes tienen que especificar el tipo de letra El tamaño de letra O sea, todo esto se tiene que Este, como se dice Colocar los parámetros de medida Porque para él no va a saber cuánto mide realmente esta de texto AutoCAD lo mide la altura de los textos por milímetro O sea, quiere decir Yo voy a colocar cuánto de altura va a tener esto en milímetro En mi plano ¿Ya? No es como en Word Donde ustedes eligen tamaño 10, tamaño 11 de letra O sea, no Aquí es altura de texto en milímetro ¿Ya? Eso vamos a ver con calma Así que no se vayan a preocupar Lo mismo con el texto y las cotas ¿Ya? Y simplemente Ya ustedes pueden hacer las vistas laterales O sea, esto simplemente es 2D Si se dan cuenta ¿Ya? Simplemente son vistas 2D No es que lo haya hecho 3D Y haya hecho corte Cada uno de estos dibujos Lo he hecho de forma individual Conociendo las medidas que tengo acá ¿Ya? Yo mañana les voy a mostrar un plano más simple Que va a tener 2 dormitorios Un baño Y no me acuerdo qué más me pidió el ingeniero Así compacto Para que vean Este Que no es complicado digamos dibujar Lo importante siempre es que empiecen desde uno más pequeño Y la práctica es lo que les va a ayudar a hacer lo demás ¿Ya? Entonces conmigo sería hasta aquí Si no tienen alguna pregunta Y nos veríamos directamente mañana ya a las 8 Directamente para hacer ya plano Así que yo les recomiendo lo que puedan Sigan practicando con AutoCAD Con los elementos que ya hemos visto Traten de hacer algún elemento con las figuras geométricas que ustedes tienen Listo, todos se nos vemos mañana Muchas gracias